Bien, pues vamos a recibir ya a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas en contextos. Bueno, pues nos da muchísimo gusto de verdad recibir al doctor Luis Efren Ríos y bueno, la relevancia del tema que vamos a abordar con él, pero también del currículum del doctor Luis Efren Ríos es basta. Pero bueno, lo importante es platicar sobre esto que ha habido, este acercamiento entre la Organización de las Naciones Unidas y Coahuila, el acuerdo al que se ha llegado y bueno, pues recibir y agradecer al doctor Luis Efren Ríos, magistrado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Judicial en el Estado, su presencia con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Manuel Cerrato y Marcela Páraman, y saludamos. Muy buenos días, Marcela, al contrario, Manuel, un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, esta reunión que se ha tenido, estos acuerdos a los que se han llegado, ¿qué significan en materia de derechos humanos para el Estado? Como bien sabes, Marcela y Manuel, desde el año pasado, el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional para generar un nuevo modelo jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Esta iniciativa que se presentó en noviembre del año pasado ha sido, digamos, uno de los puntos de discusión en la agenda legislativa que el Congreso del Estado tendrá que discutir en este semestre. Y uno de los puntos que justamente se platicaron con el alto comisionado es que se planteara la posibilidad de que la comunidad internacional, es decir, expertos independientes, relatores o personas que las Naciones Unidas invitaran, tuvieran la oportunidad de dialogar este modelo, no solamente para discutir la pertinencia de la reforma, sino sobre todo y principalmente para que la misma sea efectiva. Porque como bien sabes, no solamente basta con hacer leyes o buenas leyes, sino que las mismas tengan las garantías de implementación adecuada. Entonces, uno de los puntos que se plantearon en esta agenda tienen que ver con la colaboración que Naciones Unidas va a hacer al Estado de Coahuila en este esquema de parlamento abierto que obviamente los diputados y diputadas tendrán que acordar internamente como una forma de discutir la propuesta del Ejecutivo y que obviamente los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, pues podrá participar con su opinión técnica, pero también la comunidad internacional. En términos prácticos, porque luego si se asientan y se dicen cosas, o se acuerdan cosas que luego en el plano de la experiencia de vida se quedan muy atrás. ¿En qué beneficia a los coahuilenses estos acuerdos y estas decisiones? Yo creo que el hecho de tener a la comunidad internacional como observador neutral e imparcial de los procesos de conformación de leyes, de políticas públicas e inclusive de actuaciones de las autoridades, pues genera un beneficio concreto a la ciudadanía coahuilense porque Naciones Unidas, pues al final de cuentas es una instancia internacional que con su total independencia e imparcialidad, pues observa las actuaciones. Entonces, la primera cuestión que creo que es importante de por qué Naciones Unidas participa como comunidad internacional en los esquemas de colaboración con el Estado de Coahuila tiene que ver con su papel de neutralidad. La segunda me parece que tiene que ver con la experiencia concreta que Naciones Unidas a través de sus expertos independientes puedan llegar a desarrollar en acciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener la colaboración temas muy específicos permite que los estándares más adecuados o los estándares que de una u otra forma se tienen que desarrollar en un ámbito local, pues se cumplan en ese sentido. Y en tercer lugar, me parece que este esquema de colaboración internacional al final de cuentas redunda en mejores leyes, en mejores políticas públicas y también, ¿por qué no?, en mejores observaciones cuando las autoridades del Estado llámese ejecutivo, llámese judicial o inclusive legislativo, pues no cumplen con esos estándares. Entonces, el hecho de contar con esta comunidad internacional pues te permite siempre estar al final de cuentas con un ojo crítico que te va a señalar con toda imparcialidad las cuestiones que le hace falta a la comunidad local en ese sentido. Doctor, muy buenos días, con el gusto de saludarlo. ¿Qué tanto se ha avanzado también con las corporaciones de seguridad pública, los organismos de procuración de justicia, que bueno, suelen ser en todo el país en general, las instituciones que mayores quejas ante derechos humanos reciben ante las diferentes comisiones y visitadurías, por temas como detenciones arbitrarias, por temas como abusos de autoridad. En el caso también de las oficinas de procuración de justicia, los procesos que de pronto son muy largos, esto que dicen las personas que lamentablemente han sido víctimas de delitos que luego son revictimizadas, que luego las investigaciones de sus casos se atoran, entonces luego son sujetas de violencia de diferente tipo, burocracia y demás. ¿Qué tanto se ha avanzado con estos organismos? Mira, como bien comentas, sin duda alguna uno de los problemas estructurales que no solamente en el país, sino en el estado de Coahuila se tienen, tienen que ver con detenciones ilegales, tienen que ver con violaciones a un debido proceso, tienen que ver con el trato que la policía hace a la ciudadanía en relación a la actuación que de una u otra forma requiere el uso de la fuerza. Y en ese sentido me parece que hay un programa estatal de derechos humanos en donde se desarrolla un programa no solamente de capacitación, sino de visualización y monitoreo permanente en ese sentido. ¿Qué tanto avance hay? Pues bueno, mientras existan esas violaciones, es obvio que son retos y desafíos permanentes que se tienen. Yo, por ejemplo, te puedo comentar que en el ámbito jurisdiccional, pues nosotros conocemos, por ejemplo, de recursos de apelación en donde prácticamente esas violaciones siguen existiendo y aunque pueda haber discrepancia, por ejemplo, con mis compañeros, pues existen problemas de interpretación o de discusión que tenemos sobre cuando en un proceso hay una confesión ilícita, cuando hay una detención ilegal o cuando en un determinado momento hay una tortura, etc. Pero creo que, como bien tú comentas, es una agenda pendiente que es el hecho de que la policía de una u otra forma no erradique este tipo de cuestiones, pues plantean también, digamos, una serie de garantías que tenemos que reflexionar no solamente en el ámbito legislativo, jurisdiccional, sino también ejecutivo. Sin embargo, yo creo que reconociendo estos problemas, me parece que el hecho de que la policía trate de generar mejores contextos de actuación, mejores capacitaciones y sobre todo mejores evaluaciones, pues forma parte de la mejora constante que tenemos que desarrollar. Yo creo que en ese sentido las autoridades tenemos que hacer un frente común para efecto de generar esquemas de mayor seguridad, pero sobre todo respeto de los derechos humanos, porque es una agenda todavía pendiente, sin desconocer obviamente que las actuaciones que se desarrollan en este programa, pues forman parte de los retos y desafíos que se tienen que desarrollar. Ahora, cuando uno se mete a un buscador y entonces pone el tema de acuerdos entre la ONU y Coahuila, pues uno se da cuenta que estos acuerdos se han repetido en innumerables ocasiones, desde ONU hábitat hasta lo que tiene que ver con seguridad y ahora con derechos humanos. La pregunta es los resultados, ¿para cuándo? Y realmente, ¿cómo se evaluará que estos acuerdos se lleven a la práctica? Como bien tú comentas, me parece que Coahuila tiene ya una interlocución de mucho tiempo con Naciones Unidas y sus diversas agencias. El punto concreto, como bien comentas, es hasta qué punto esos acuerdos o esas medidas son efectivas para traducir transformaciones que de una u otra forma erradiquen, prevengan y obviamente sancionen las violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, yo lo que te diría es, por una parte hay una agenda muy específica para participar en esta construcción de nuevo orden jurídico. Me parece que el corte de evaluación tiene que ser este semestre. En este semestre tenemos que visualizar como comunidad coahuilense cómo la sociedad civil, cómo la academia, cómo la comunidad internacional participa en construir este tipo de mejores instrumentos para la defensa de los derechos humanos. La segunda cuestión es que una vez que se establezcan estos modelos legislativos sean aplicados de manera efectiva y entonces habrá una etapa de evaluación en el sentido de observar cómo este tipo de ordenamientos producen de una u otra forma protecciones efectivas en la ciudadanía en relación a sus derechos. Y la tercera me parece que tiene que ver con la constante participación que Naciones Unidas, expertos y sociedad civil tienen sobre casos concretos. Uno de los temas, por ejemplo, que observamos en esta reunión tiene que ver con una problemática que, por ejemplo, existió el año pasado y que en el Tribunal Constitucional Local resolvimos sobre el derecho al agua en la casa del inmigrante. Entonces ese era un problema o es un problema que tiene más de cinco años. Se resolvió en una declaración de inconstitucionalidad por parte del tribunal, ahora requiere una nueva legislación y ahora requiere cómo se va a garantizar con política pública la garantía de agua accesible y agua asequible para los migrantes en ese sentido. Y en la medida en que uno observe que hay una ley, uno observe que esa ley se cumple y uno observe que esa ley sí protege de manera efectiva el acceso al agua, pues es en la medida en que vemos cómo el círculo de la comunidad internacional pues es efectivo en políticas y en acciones concretas. Hay también un tema que para nosotros es muy sensible. Aquí hemos tenido en innumerables ocasiones a quienes conforman los grupos de búsqueda de las personas desaparecidas y esto es de verdad un derecho humano pues encontrar a un familiar que ha estado durante muchísimo tiempo en esta circunstancia y en este estatus de desaparición. Y en ese sentido yo supongo que la estadística será la que hable sobre los resultados de estos acuerdos. Porque si no, pues a lo mejor es mucho ruido y pocas nueces. Perdón que lo exprese de esta manera, pero sí se hace un cierto boato en relación a lo que se logra y a los acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas en sus diferentes ámbitos de competencia. Y a la hora de la verdad, pues los resultados siguen siendo bastante magros. Por eso es que insistimos en el tema de la estadística y de las métricas para evaluar los resultados de acuerdos de esta naturaleza. Claro. Creo que la semana pasada, ustedes recordarán que hubo una conferencia de prensa a nivel federal, donde se reconoce obviamente y desde siempre que el principal problema estructural de violación grave de derechos humanos tiene que ver con la desaparición de personas en este contexto de la última década. En Coahuila me parece que es no solamente el principal, sino es una deuda obviamente que las autoridades tienen con todas las personas que han desaparecido y que como bien comentas, no existen, digamos, resultados específicos que permitan garantizar de manera efectiva justicia y verdad. Reconociendo eso, me parece que durante la última década en Coahuila y justamente por el apoyo de las familias, por la demanda y la lucha de las mismas se han venido generando una serie de acciones que no se trata de colocar a Coahuila en la vanguardia o no, porque en estos casos nadie debe estar en la vanguardia como un escenario de violación estructural. Yo siempre he dicho que el mejor modelo de protección de los derechos humanos no significa aquel que no existan violaciones, sino que sepa enfrentarlas y resolverlas. Entonces, en ese sentido me parece que Naciones Unidas ha venido acompañando este proceso con las familias. En Coahuila, por ejemplo, hay una institución que el año pasado comenzó y está implementándose con el Centro de Identificación Humana. Es una apuesta que las familias de manera muy dolorosa tienen en esa institución porque al final de cuentas es un centro que va a identificar a personas no identificadas. Son más de 800 cuerpos que requieren toda una metodología científica confiable para el efecto de demostrar una búsqueda forense adecuada. Y me parece que en ese sentido Naciones Unidas ha sido muy firme en señalar las observaciones que el Estado de Coahuila tiene en ese sentido. Y me parece que son procesos generacionales. El tema estructural de violaciones graves no es un tema que en ningún contexto del mundo, ya que sea Argentina, llámese Europa, llámese en otros sitios, se resuelve de un día para otro. Son problemas generacionales que se requieren construir instituciones muy sólidas para brindar justicia, verdad, reparación y obviamente no repetición. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios, la ciudadanía, las autoridades debemos de seguir reconociendo, debemos de generar un esquema de trabajo de manera muy estrecha y de manera muy específica para ir midiendo el avance que se va manteniendo. Y en ese sentido, creo que la Comisión Estatal de Búsqueda, el Centro de Identificación Humana, es una de las apuestas importantes que de una u otra forma las familias han depositado y que Naciones Unidas obviamente está muy interesada en que los procesos que se generen, pues de una u otra forma encuentren respuesta clara para las familias. Hay más de 800 cuerpos, como te digo, pendientes de generar procesos de identificación confiable y creo que esa es una de las tareas principales que se tienen que evaluar durante este año. Sí, se ha hecho mucho hincapié, mucho énfasis desde las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la necesidad de la capacitación en todos los niveles del personal de la función pública, específicamente, claro, de acuerdo a las funciones y al servicio que preste cada uno de ellos. Hay elementos para decir que en Coahuila ha habido un avance importante en esta materia, es decir, ha habido capacitación en materia de derechos humanos, no nada más para los cuerpos policíacos, que luego son los más señalados, sino para otras instancias, de tal suerte que realmente se protejan los derechos de las personas. Sin duda alguna, la educación con perspectiva de derechos humanos es la mejor inversión, a mi juicio, que una sociedad puede hacer para prevenir las violaciones. Cuando uno piensa, como en otros países, no se invierte tanto en las sanciones, sino se invierte tanto en las prevenciones, es un ejemplo claro para, digamos, apostarle a esta educación. En donde en esta educación no solamente es una tarea del Estado, también es una tarea de la sociedad, de los medios, de la comunidad en general. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones en Coahuila, por ejemplo, en el Programa Estatal de Derechos Humanos, existe toda una planeación en donde las mayores ofertas de educación existen justamente en Coahuila. Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, sobre el tema de desaparición forzada. Bueno, Coahuila es, a través de la Universidad Autónoma de Coahuila y su Academia Interamericana, es la única universidad en el país, pero también en América Latina, que brinda una especialidad a familiares, a autoridad, sobre temas de derechos de las personas desaparecidas. Es la única en América Latina. Y esa ha sido reconocida, inclusive por Naciones Unidas, como uno de los instrumentos fundamentales para que las familias hagan valer sus derechos. Y por eso, inclusive, las familias lo reconocen como uno de los esquemas fundamentales para conocer sus derechos y sobre todo para exigirlos. Y así también te puedo comentar que hay especializaciones en materia de personas defensoras, especializaciones en migrantes, especializaciones en género, especializaciones en derechos de la democracia. Entonces, creo que hay más de 10 especializaciones en donde la Universidad Autónoma de Coahuila, inclusive el 90% de las personas son becadas y ofrece justamente estas capacitaciones y este tipo de educación prácticamente universal para Coahuila e inclusive para el sistema interamericano. La premisa, o digamos, el punto de partida es hasta qué punto este tipo de educación tiene un impacto real. Y eso me parece que son aspectos generacionales. La educación de una u otra forma que se invierte hoy no se observa o repercute de manera inmediata hasta en tanto llega una nueva generación que tiene una concepción, que tiene una educación diferente y eso creo que es parte de la evaluación que tenemos que observar. No solamente en cómo se capacita un policía, sino cómo se capacita y cómo se educa a los próximos defensores de derechos humanos que van a interactuar en las funciones públicas o en la sociedad civil. Y ahí me parece que ese es un reto fundamental para poderlo observarlo de manera estructural en las próximas generaciones. Ahora, doctor, me gustaría preguntarle este escenario de la pandemia, ¿qué tanto elevó la preeminencia de la defensa y el trabajo de los derechos humanos en el ámbito de la salud pública? No solamente para usuarios o derechohabientes de los hospitales, sino también de trabajadores de la salud que hemos visto a lo largo de los últimos meses como también han señalado constantemente falta de insumos, incluso presuntos abusos de la dirigencia de los hospitales donde prestan sus servicios, falta de protocolos sanitarios y demás. ¿Qué tanto esta pandemia del COVID-19 ha elevado la preeminencia de los derechos humanos, insisto, en ese contexto de salud pública? Yo creo que la pandemia no solamente es un problema de salud pública, sino ha revelado toda una serie de crisis en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito de la función pública, en el ámbito laboral. Y en ese sentido me parece que la afectación pues obviamente genera todo un problema estructural en nuestra forma de vivir de manera normal como antes, ¿no? Sin duda alguna como tú bien dices, las oficinas públicas han tenido que ir modificando sus esquemas de trabajo a esquemas de home office, donde inclusive ya hay una nueva regulación legal sobre ese tema y va a plantear tanto empresas como el servicio público un sinnúmero de problemas. Los problemas que tienen que ver con el hecho de la crisis económica obviamente van a redundar en problemas estructurales por falta de empleo, por falta de derechos que de una otra forma repercuten en términos sociales y va a generar afectaciones en salud, en educación, en cuestiones laborales, en vivienda. Problemas, por ejemplo, de aspectos familiares en el tribunal y esto también es algo global y nacional, pues uno de los principales problemas tiene que ver con la violencia familiar o doméstica que se genera justamente por los problemas de las cuarentenas o los problemas que de una otra forma plantean el confinamiento y la salud mental obviamente de todos nosotros que es uno de los problemas estructurales que generan el aislamiento pues plantean nuevos servicios y nuevas respuestas que los estados tienen que hacer en ese sentido. Entonces, creo que sin duda alguna la pandemia afecta un sinnúmero de rubros y áreas de los derechos humanos pero también ofrecen nuevas oportunidades para tratar de enfrentarlos y para tratar de ver cómo podemos reinventarnos en el servicio de la justicia en el servicio de salud en el servicio de educación para hacer más eficientes los recursos que tenemos pero sobre todo para brindar un mayor desenvolvimiento de la personalidad y del desarrollo de las personas. Entonces, yo coincido contigo que sin duda alguna las repercusiones van a ser cada vez mayores pero por eso me parece que Estado y sociedad tienen que enfrentar con mayor claridad estos retos para poder desarrollar mejores condiciones de vida digna. Bien, pues le agradecemos al doctor Luis Efraín Ríos magistrado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial en el Estado su presencia con nosotros aquí en Contextos. Ha sido un gusto. Al contrario, Marcela, Manuel, un placer estar con ustedes y también con su audiencia. Gracias. Gracias, doctor. Son las 9 de la mañana.